pero no sé si se va a ver si gastó el brinco para para acomodarse o solamente bajo así con todos los huevos del mundo con down el revés pero pues bueno era lo que tenía que hacerse lo hizo ya avanzó la ronda 5 de lucas ya creo que está una de tu pocho ya ya pasó a mí pues bueno se nos va en séptimo lugar filmes aunque siguen los quintos lugares pj y la zona donde está el stream master suyo aquí tenemos el pokemon master al gemelo stream cast stream castro pokemon master bueno ahí aquí el chun se va a encontrar con el baño va a ser ahí un macho chart con el baño bueno este hable a no sé si bueno ya aquí los competidores ya están jugando vemos al dikey en pantalla este contra el idioma ahí discúlpame suyo este chun se tuvo que ir al baño no lo puedo mover aquí antes de que yo sé que estás irritando por ahí hay que moverles tiempo para que los que vio el vean que en quien está jugando entonces vamos a ver éste se con él ahorita se ve con el dominio en la zona estamos viendo que ya está en déficit por central pero vemos que ahí el erdos un poquito en una herramienta un poquito defensiva que logra y acertar ahí pj y aprovecha con para conectar con el bach y hacer el sr concreto verdad entonces de una vez desventaja que tenía pj logra darle la vuelta vemos como los combos no paran vemos que el saib y logra y esquivar el lambi de parte de pj en una situación de desventaja logra y con concretar un fair y no logra regresar la zona la verdad si dos aciertos que ha tenido pj ha sido lo suficiente para quitarle las dos stocks este que le han costado mucho la zona sería muy fuerte pero simplemente pj con los esgar está llevándose esto hacia la victoria y vemos como ya por fin logra quitarle la primera stock pero vemos que la zona sabemos que no se puede confiar y ver subimos lo que pasó dolores pero un ya para que yo logra quitarle las top de una manera muy anticipada y definitivamente logra traer esto de vuelta vamos a ver qué puede hacer pj porque se le sale con el momento que tiene la zona sabemos que es muy fuerte para darle esto la vuelta y vemos como el se arriesga casi logras para que en la pj pero en la presión no termina y vamos a ver qué puede ser respecto 25 intenta y hacer aleja pero el nerd se va al otro lado debemos unirlos casi casi lo concreta pero con el offer logra llevarse la match muy bien de parte pj fue un más que tenía muchos altibajos y vemos como la hora cualquiera se pudo haber llevado la victoria pero pj ya estando con ese offer logró llevársela de manera muy eficiente y aquí aquí veo que estarán conmigo pero quiere decir algo en el micrófono de haber ganado todos estoy de acuerdo a mi amigo pero así pasa verdad así es pero bueno vemos como ya regresan a pokémon estadio los dos se sintieron muy a gustos es en este tipo de escenarios vamos a ver qué puede hacer la chona al respecto porque el combo game de la dp con otros votos se está viendo muy este acertado vamos a ver qué puede hacer vemos los dos árboles logran ahí este interés era una interacción muy extraña y logra cargar ahí el opa porque cayó la plataforma y pj y se llevó la stock de una manera muy eficiente este vemos que ya están reaccionando un poquito más la zona y vemos cómo no logra ir a morir a y libro más y pero el de don que si entra en la verdad es un macho con muchas interacciones muy extrañas ambos personajes teniendo amor no sabes cuál a veces puede llevarse la armadura y el otro aguantarla y el otro romperla no la verdad es no se puede saber muchas veces y hace un macho un poquito interesante verdad de ver entonces ya tiene una stock de desventaja la chona y vemos como ya en situación de esgar y por fin logra concretar ese counter pero bueno logra recuperarse de una manera muy eficiente intentó y pegar con el saiby vemos cómo catch el rol con el upper dejó está una manera muy eficiente logra ahí condicionando a su oponente en la plataforma vemos que el saiby logra y llevarse la stock de la primera stock de pj sabemos que el combo game que tiene pj es muy fuerte pero no se puede confiar definitivamente con un personaje que es little mac sabemos que esto puede la verdad llevarse de cualquiera y vemos cómo la herramienta de das attack ha sido muy buena opción en neutral vemos cómo ahí detiene el armor y sigue ahí intentando hacer daño y los dos contrincantes vemos cómo ya están en 38 contra 77 por ciento tiene que ser muy cuidadoso ahorita los dos porque en una situación de grab puede ser muy peligroso para y bueno ahí respondiendo y cachando landing que hace pj para el que yo y vemos cómo ya está trayendo esto de vuelta vamos a ver qué puede hacer de j para traer esto de vuelta porque la base había mucha ventaja vamos a ver la situación de esgar logró recomprarse muy eficientemente con el sebi y ahí el gran se equivoca vamos a ver el lo piloto y la opi haciendo mucho daño y trayendo esto un poquito más cerca vamos a ver qué puede hacer la opción de recobrir ahí de hoy ahí quita el escudo muy inteligente y pj porque él se lo pudo derrotó vemos como ya por fin en la ventaja porcentual es de la zona y logra concretar la stock y traer esto de vuelta con él el power till muy herramienta muy fuerte para quitar stocks y definitivamente está más con los altibajos que no termina en verdad o sea yo te quito gasto que me quita las top voy perdiendo por tres esto te doy la vuelta la verdad este macho que está muy versátil y está muy entretenido de ver la verdad estos dos catedráticos de sus personajes se están viendo muy sólidos y la verdad no me esperaría que cualquiera de ellos dos ganará la match porque se están viendo muy fuertes están poniendo cuando tienen que iniciar están haciendo los combos las conversiones todo está viendo muy muy volátil y versátil y vamos a ver este que puede hacer al respecto pj porque ya van dos veces que tenía la ventaja y se le va de las manos verdad entonces ahí ya vemos que tiene el 0% la por fin logra concretar un poquito de daño ahí pero me gustaría ver un poquito más de games lo que es donkey pero vemos que se equivoca ahí con el árbol del mar vemos el counter si siendo muy eficiente logra recuperarse como quiera de una manera muy eficiente vamos a ver cuál puede ser la opción de punis ahí no logra concretar mucho y vemos como el árbol logra y este hacerle un poquito más daño donde vemos porque el last ataque que le está funcionando de este macho vamos a ver la opción de récord y él él es ver fue el correcto para llevarse la primera stop de parte de pj cuando se veía más fuerte la zona simplemente pj con el esgar se llevó la primera stop que no es lo que no aparenta verdad pero vemos como el árbol de donkey le logró hacer 31 de año vamos a ver si hace el counter no se baja tiene sabe que tiene que ahorita fue aseguración y vemos cómo logra el punis correcto ante ese error ahí que cometió pj vemos como de cuarentena de daño la hace 30 de un smash y 57 le aplica la misma dosis el doctor y ya tiene 57 de daño y te logra traer esto de vuelta a la zona entonces aquí es donde tiene que tener cuidado la zona porque se viene la opción de este bien pero verdad vemos como ya tiene el que yo te ahora el que tiene que tener cuidado este jota porque la verdad ha terminado todos los que ellos que ha tenido de exposición la zona para hacerlos los ha atinado ha sido muy certero con esa con esa opción de kim y cuidado y aquí porque ya tiene 37 de daño y una stop de desventaja la chona digo perdón pj y vamos a ver qué puede ser la excelente o me para quitar la stock y nos vamos a la stop situation 37 de año y con el dije fue encargado la verdad este macho violó ahorita lo veo muy muy parejo porque ahorita donkey tiene la opción de limpeo no nos olvidemos de esa opción de esta herramienta y vemos como por fin logra concretar un poquito de daño vamos a ver la zona sigue aventando sus marches muy certeros angulados para arriba para cachar esos tipos de áreas que está intentando utilizar vemos como logra quitarse ahí del peligro y logra con el que concretar un poco más últimas llamadas para pj para traer esto de vuelta vemos como el side y estuvo a punto de quitar las top que hemos como el counter logra llevárselo de manera muy eficiente la zona dando vuelta tras vuelta tras vuelta logra esperar el combate a cualquier oponente que se le ponga que tenga ventaja verdad este y vemos como por fin logra llevarse la victoria entonces felicidades ahí a la zona y también la participación de pj fue muy buena muy muy buena entonces felicidades a ambos jugadores vamos a ver este quien nos mandan a continuación creo que tenemos a ren ver sus lachonas y así me parece que esa es la